Hola chicos y chicas, hoy les mostraré un proceso, un dibujo que estaba en proceso, en la cual lo he terminado después de 6 horas, y lo publiqué ya en Instagram y también en Twitter y Tam, síganme que están en la descripción los links, y bueno, el dibujo, el tema del dibujo toca Among Us, pero no solo Among Us, también Todo List. Bueno, Among Us es un juego que la cual todos habrán jugado, ¿no? Con sus amigos o los que no tienen amigos juegan en línea. Bueno, si es que tienes pura suerte y te conecta el maldito servidor, y bueno, ya van a arreglar eso. Y pues, tienes que intentar atrapar al impostor, obvio, o si es que logras sobrevivir, ya saben esas cosas. Y espero que no te funden por equivocación y eso. Y Todo List. Bueno, es un juego de pixel art, no es muy popular por ahora, he visto, he visto un gameplay de Niko Kore. ¿Qué c***o es eso? Voy a tocar eso, voy a tocar eso, ¿qué cojones es? No puedo tocarlo, tío, es como un gusano alienígena. ¿Qué está pasando? Que jugaba este juego y la verdad me encantó el juego, y la cual espero jugar un día, al igual que Among Us, hacer un gameplay y eso. Y luego me dije, ¿por qué no hago un crossover de Among Us y Todo List? Y eso que te tocan un tema del espacio y eso. Ya saben. Bueno, los que no conocen Todo List es un juego la cual se basa en un protagonista, no sé, ¿de cuántos años? Pero digamos que tiene 12, por ahí, no sé. Bueno, en este caso tienes que hacer unas cuantas tareas para que te designa acá la lista y cada vez que van pasando los días, baja lo emocionante y lo divertido, eso. Se pone un poco sádico, como dicen algunos, y ya. Pero lo más triste es que el protagonista es el único en su hogar. Sí, eso. Y la cual, muy pronto, si es que puedo, intentaré hacer un fanfic en Wattpad sobre este crossover, pero también uniré con otros fandoms, si es que puedo, como el de Henry Stickman y el de Among, el de Fall Guys, no sé, algunos ejemplos así. Pero si ustedes tienen algunas ideas para unirlo con el Among Us, sería bueno que me lo comenten y por ahí me anote las ideas. Bueno, en este caso hice al protagonista, no tiene nombre, no sé, el protagonista como impostor. Recién acaba de matar a otros tripulantes y el color de su traje me lo imaginé así, con la vestimenta original. Pero le tuve que reducir un poco el color azul y eso. Subirlo, unirlo más con el color morado. Creo que era así, ¿no? Sí, morado. Bueno, algo parecido, no sé cómo aplicarlo. Y bueno, impostor le queda perfecto, ya que unos cuantos días o años que estuvo solo, pues le ha agarrado la locura y eso con el juego, pero locura de matar a otros que nada que ver, nada. Pero si no quiere terminar así, tendrá otras oportunidades, ya saben. Por eso puse el botón de Reset y eso. En vez de poner sangre roja, así, puse rosadita para que sea más fluido o algo así. El fondo no me salió perfecto, lo dejé, lo quería poner a un color que se vea así, pero bueno, lo dejé blanco. Es mejor. Y el filtro que le puse con el tripulante y el protagonista era combinarlos y eso. Ya saben, unos efectos de Lips Paints. Pero me costaba un poco por el color del botón, ¿cómo sería el color y eso? ¿Naranja o amarillo? Pero bueno, lo dejé así de normal, amarillo, porque era lo mejor. Y bueno, chicos, hasta ahí quedó el dibujo, todo hermoso, beso. Y espero que les haya gustado. Y apoyenme si también quieren que haga el fanfic para Wattpad. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!